El carnaval en Galicia tiene su propia identidad. O introido, como aquí le llamamos, nada tiene que ver con sambódromos o fiestas de reciente invención, por mucha popularidad que hayan alcanzado. En Galicia contamos con tradiciones ancestrales que no se pierden a si pasen los años o los siglos. Este es el caso del carnaval de Cobres, en la localidad pontevedresa de Vilagoa. Un introido peculiar en su estética, en sus rituales y en su dinámica. Precisamente la mayor diferencia estriba en que no solo la gente sale a la fiesta, sino que la fiesta entra en las casas. En todas, una por una. Pero quien mejor nos lo puede contar es el responsable de cultura de este ayuntamiento pontevedrés. La característica principal está aquí detrás, que son las madamas y los galans. Y sobre todo que es un carnaval, un introido, que tiene la peculiaridad que es un introido que va a las casas y que se desarrolla por el pueblo. No es que tenga un sitio fijo donde se desarrolla, sino que es todo el pueblo quien lo vive y el grupo de madamas y de galans que van a bailar por las casas. Que esté documentado desde el siglo XVIII, probablemente desde principios del siglo XVI, principios XV, estén ahí sus orígenes. Pero bueno, que esté datado y en documentos desde el siglo XVIII. Realmente no se sabe precisamente el origen, pero sí hace referencia a las distintas clases sociales que había antiguamente. Y tanto la madama y el galán representarían a la clase más alta del pueblo. Llamando la atención sobre todo los sombreros que llegan a pesar sobre 5 o 6 kilos. Lo que hacen es ir por las casas solicitando el dinero para mantener la fiesta. Y según lo que les dé el propietario de la casa, pues bailan más o menos tiempo o echan más o menos fuegos. Esa es la esencia del carnaval. El martes es el... por la mañana bailan igual que hacen desde el sábado. Que no paran desde el sábado a primera hora hasta el martes a última hora no paran de bailar. Y aquí sí se realizan después ya por la tarde distintas actividades como es el galo-navara y bueno, acorridado galo. Que se... acorridado galo, bueno pues hay dos tipos. Es un palo que se pone encima del río. Antiguamente se pondría un galo en la punta. Hoy en día se pone un trapo y tienen que ir por el palo sin caer en el río. Y otro es subir por una vara. También hay una figura típica que es el predicador. Que el predicador, bueno, no se sabe su identidad. Y lo que hace es recitar unas coplas sobre las distintas... Bueno, distintas cosas que estén de actualidad en el pueblo durante estos días. Hay también la quema del galo a última hora. Pero bueno, sobre todo es la verbena que hay todos los días y la corrida del galo. Folclores y colores. Este podría ser el resumen de una fiesta única. La más pintoresca de cuantas se celebran en las Rías Baisas cuando llega el carnaval. Así que cuando se acerquen las fechas y queramos escapar de batman, luchadores de sumo, antifaces... Y todo el abanico de disfraces típicos, Vilaboa y su carnaval de cobres son la mejor opción.